¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único que quiero es que cante canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Y ya cuando mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita me ven tequila Yo no quiero llanto, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una cerrada buena madrugada Y ya cuando mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita me ven tequila Yo no quiero llanto, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una cerrada buena madrugada Y ya cuando mi cuerpo está sin la vida Cargamos, like, a las redes sociales, pariente ¡Vamos!